Buenos días, empezamos vlog y es que ahora mismo ya vestida, ahora os enseño, voy muy chandalera y me he apuntado a un taller de flores de hacer un jarroncito, así que nos vamos ya y mi look de hoy es, echándole protis, zapatillas de mi mam, porque se me ha olvidado literal traerme unas zapatillas de deporte no sé mi cabeza en qué estaba pensando ayer cuando hice la maleta, así que ahora sí que sí, nos vamos Bueno, mirad qué tal ha quedado, o sea, es que me parece súper mono y es que súper bonito y es que me encantan hacer estas cosas, me da una sensación de paz, de desconexión, me parece algo súper creativo y Dios, me gusta un montón, así como cocinar, o sea, va como todo en una misma línea, ¿no? Pues eso, ahora ya, bueno, hoy es el cumpleaños, esta semana ha sido el cumpleaños de una amiga mía así que vamos a comer al calvario, a celebrarlo los amigos ¡Qué rico! ¡Qué buena pinta! ¡Hielo! ¡Hielo! Pues igual me he hecho hielo, yo también ¡Hielo! ¡Qué poco es de ti, Marta Baja! Buenos días a todo el mundo Bueno, estamos a domingo y me dirijo a votar con mi DNI y todo eso Es por la mañana pronto, pero tengo todo preparado porque me voy a hacer a gozo Tengo una salida cultural con los trabajadores y... ¡Vámonos! Bueno, acabo de salir del museo No sé si me vais a escuchar porque hace un aire terrible y... Bueno, os hablo ahora luego Vale, ahora con la tranquilidad de mi casa y evitando el viento os cuento, he estado... me he venido hoy pronto, por la mañana me he levantado e ido a votar he recogido todo y me he venido a... ya viene nueva Me he venido a Zaragoza porque tenía salida con los del trabajo Hacemos como una salida cultural ¡Uy, Noa! ¡Mírala! Aquí está Hacemos como una salida cultural con los chicos y las chicas del Centro Especial de Empleo y vamos a ver pues algo y yo decidí ir a ver el Museo Pablo Gargallo con la nueva sala de exposición Entre Luces que me parece súper guay porque es rollo táctil, ¿no? o sea, dan más accesibilidad al arte porque puedes tocar está puesta toda en braille también para que puedan la gente que tiene discapacidad visual pueda llegar a comprender todo ha sido bastante guay, una maravilla y son las 3 de la tarde no me echo la comida estoy poniendo agua a hervir tengo que deshacer maletas así que vamos con ello la nueva está aquí tan pancha tranquila que por cierto le cortamos el pelo como ya lo visteis y sí que es verdad que a mí me encanta la nueva peluda pero bueno se les fue un poco la mano la tijera y enseguida le crece así que no pasa nada no pasa nada, ¿verdad? cena ya en la freidora de aire y yo me voy a la ducha no haya sacada también como veis sigo estando con tos pero bueno me voy a la ducha ya está, eso es la freidora de aire la cena y no ha sacada todo apañado la parte de abajo la he escobado fregado he deshecho la maleta o sea maravilloso duchada ya y voy a cenar voy a cenar poquito porque no tengo mucha hambre me he hecho pollito que me ha dado mi madre y ante la tenda mirada obviamente de Noah buenos días bueno estamos a lunes y empezamos la semana yo ahora voy a entrar ya a la oficina y a ver que tal se nos da el lunes la verdad que me encuentro bastante más descansada que la semana pasada la semana pasada la terminé a remolque y esta semana es como que bueno ayer me eché pronto a dormir y como que venga voy a empezarla con pilas cargadas por lo menos así que luego nos vemos ya estamos por la tarde y bueno acabo de venir del club deportivo el centro deportivo no tengo mucha idea como se llaman estas cosas a la vista esta de que nunca he sido muy deportista aunque me gustaría y le pongo empeño para preguntar por clases porque sé que hay bastantes clases y la verdad que me gustaría hacer algo grupal que de repente mi cabeza se evadiese absolutamente de todo y tengo un problema y es que por lo visto cambia mucho de si estás empadronado o no el acceso el precio no cambia de 5 euros pero el acceso a las clases sí y una de las clases que yo quería hacer porque creo que se me hace toda la zapatilla un momentito pues eso una de las clases que yo quería hacer porque incluso Adrián que es conocedor de de todo tema deporte era pilates un poco para fortalecer tatatita vale perfecto pues pilates tampoco me entra zumba tampoco me entra zumba ahora siendo realistas no lo podría hacer porque no tengo la piegana todavía fuerte me siento me siento que no tengo estabilidad pero pilates o alguna actividad así para ponerme fuerte ganar músculo un poco pues no me entra aparte de que la sala de musculación si no estoy empadronada tampoco puedo acceder y no quería empadronarme porque me da mucha pena no estar empadronada en torrecilla pero no sé ahora voy a debatirlo pero si realmente voy a vivir aquí pues no tiene mucho sentido no estar empadronada que ya ves tú que el empadronamiento se cambia pero yo que soy de pueblo pequeño que son tan importantes los habitantes es como que me da más penita y quería resistir no sé lo que voy a hacer bueno Adri se ha ido al gimnasio y yo voy a cortar boniato para cenar pataditas para mí y voy a preparar para la cena y aquí no esperando a que llegue nuestra cena Adrián bichándose y cena lista ahora os enseño tiene muy buena pinta mirar que pintazo la de Adri con Google la mía sin pero llevaba verduritas champiñones queso feta y no se aprecia muy bien pero lleva trocitos de carne de pavo literalmente acabo de terminar de trabajar levantarme de esa mesa y voy a merendar algo y arreglarme un poco tengo los mentoring y literalmente hoy no soy persona quiero decir por cierto estamos a martes es que he teletrabajado en casa y lo que me he puesto ha sido un chándal para sacar a Noah y sentarme con el culo en la silla inmediatamente y ya está así que voy a merendar algo voy a sacar a Noah voy a arreglar esta cara voy a tener sesión de mentoring y así una cosa detrás de otra ay dios mío y mientras me preparo la merienda os cuento ayer os pregunté por adiestramiento para Noah y es que llevamos semanas viendo literalmente que Noah tiene ansiedad no sabemos muy bien por qué bueno a ver es obvio ha tenido muchísimos cambios y quieras que no es algo que tiene que afrontar ¿no? y que no sabemos tampoco de qué surge exactamente pero el estrés existe o la ansiedad existe lo noto en su manera de no sé de vivir o sea pensar que yo viviendo con ella cinco años y la noto diferente más nerviosa más ansiosa un poco más desbocada luego cuando está en casa no genera ningún tipo de mal pero sí que es cierto también que está siempre al lado tuyo sí que es cierto que Noah siempre ha sido un perro bastante velcro entonces hasta ahí no me preocupaba porque es como bueno o sea Noah siempre ha sido un poco así voy a echar frambuesas pero no con esa necesidad y es que yo creo que ha habido un avance cuando nos vinimos aquí al principio pues eso lo gestionó bien dentro de lo que cabe y cuando yo sentía que estaba en casa y ya se iba a otra parte a descansar me generaba tranquilidad porque decía ostras vale ya se está despegando y está tomando la casa como un poco suya pero de semanas aquí también en los paseos va con muchísima ansiedad ladra mucho a los perros y ladra hasta el punto de que me preocupa de que incluso podría decir que como si se quisiese tirar y Noah por su naturaleza es perro pastor de guardar de protección entonces yo por un lado pienso que quizás a ella al tener este cambio se le ha dado como mucho cariño más de lo normal no más de lo normal pero como que se ha estado muy pendiente de ella se le ha protegido mucho por el cambio y quizás esto ha podido ser un poco contraproducente esto es es algo que yo me planteo se ha estado muy encima de ella se ha intentado pues que se acomode por favor se ha estado muy encima de ella no sé igual es una locura pero quizás ha generado que esa protección en nosotros haga que en la calle ella nos proteja a nosotros y ese ladrido lo haga como de protección porque sí que es cierto que si tú le soltases la correa y le dijeses venga va ladras pues venga va iría le ladraría pero en cuanto el perro se le girase vendría corriendo por miedo porque siempre ha sido un perro muy miedica pero nunca ha tenido un ladrido tan feo hacia los otros perros o tan sabes cuando un bebé llora y no se calla pues no le ladra y antes con decirle no siéntate parecía que la reconducías ahora le cuesta un montón que reconduzcas ella sigue 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 y al final tienes que tú sentarle y decir no no sé si lo estamos haciendo bien no sé si lo estamos haciendo mal y hablando con Adri dijimos ostras igual deberíamos de buscar una alternativa o alguien que nos aconseje que sepa porque literalmente nosotros no sabemos de esto yo puedo intuir según conozco a mi perro de años pero nunca voy a saber si lo estoy haciendo bien si lo estoy haciendo mal y no quiero volverla loca que creo que ahora es un poco eso bueno le voy a dar premios si no ladra la voy a hacer sentar pero hay días que el paseo no resulta nada placentero ni para mí ni para ella yo creo ella va con muchísimo estrés y yo voy con muchísimo estrés también de no tires estate quieta no ladres siéntate hemos perdido como un poco esa relación que teníamos entonces sí que me gustaría abordarlo con un profesional a lo mejor no clases de adiestramiento pero sí una asesoría un explicarle cómo nos encontramos merienda lista cómo nos encontramos y qué es lo que él considera que le pasa y cómo podríamos abordar la situación así que no sé debemos a ver un poco esto muchísimas gracias porque os pedí en instagram recomendaciones y me habéis mandado varias recomendaciones que os las voy a dejar por instagram esta ahora antes de que se me vayan para que tengáis todos los que son de zaragoza que mis redes sociales son estas por si me queréis seguir por ahí también hello hello bueno estamos a viernes y estamos en calatayud la verdad que bueno pues como ya os dije mirad quien está también por calatayud su primera vez en calatayud y bueno sí que es verdad que bueno pues no os he grabado esta semana porque ha sido una semana horrible aunque vosotros no lo vais a notar porque al final para vosotros no ha pasado el tiempo en youtube es lo bueno que tiene y nada estamos en calatayud porque adrián se ha apuntado a una maratón de fútbol sala obviamente y mañana tengo quedada con mis amigas en zaragoza así que también os vendréis pero ahora os venís a los partidos es un fin de semana rollo 24 horas de fútbol y tiene el primer partido a las 12 de la noche o sea flipáis y os quería decir que os tengo que enseñar unas cosas de llipoda que mañana cuando vaya a casa os las enseño que me he cogido nuevas para probar porque todo el mundo hablaba de la base de todo eso y me parece too much estamos en el partido han quedado 10 maravillosos así que sí ya en la cama adrián está terminando de hacerse sus cosas y son como las 2 de la mañana ¿qué hora es adrián? a las 2 las 2 de la mañana y mañana nos levantamos ya se ha despertado la noche en plan pasa algo mañana nos levantamos como a las 6 de la mañana porque juegan a las 8 entonces tenemos que salir de aquí a las 8 menos 4 no 8 menos 4 no 7 menos 4 para que se cambien caliente así que bueno pero muy guay o sea al final es un poco un fin de semana distinto y yo después de toda la semana que he llevado que ha sido un poco caótica y al final muchos no entenderéis muy bien pero estoy con memorias subvenciones o sea es como un esplayamiento buenos días por la mañana estoy reventada bueno adrián también está ahí detrás echando gasolina y nos vamos al fútbol juegan como os dije ayer a las 8 de la mañana así que vamos allá a ver qué tal se les da este partido y los baños bueno segundo partido y listo han empatado bueno no se puede siempre pero Adriana ha salido un poquillo cabreadillo pero bueno vamos a ver qué tal me aprovecho para hablar aquí porque hay gente y es como por allá en casita esta mañana estaba derrotada o sea increíble claro es que nos hemos despertado súper pronto y ha sido como oh mamá mía pero hemos ido a ver el partido bueno he ido a ver el partido y ahora sí que sí adrián se ha quedado porque siguen el torneo y yo ahora por la tarde he quedado con mis amigas de Zaragoza así que vamos a quedar esta tarde rollo pues tardeo vinitos tin 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 y lo que pasa es que estoy cansada porque es que porque se tienen que juntar dos planes a la vez porque y me he partido en la medida de lo posible de hecho si pasan mañana por la mañana domingo mañana o tarde vuelven a jugar depende de cómo queden vuelven a jugar 3 de la tarde la sañita acaba de sacar del horno la verdad es que no tengo muchísima que me quemo la verdad es que no tengo muchísima hambre pero hay que comer hay que comer es que nos hemos pegado un desayuno esta mañana bueno habéis visto lo que hemos comprado pues nos hemos hecho tostada pero rollo jamón salmón queso o sea una maravilla de desayuno casi eran las 11 creo o las 11 entonces pues no tengo mucha hambre no estoy acostumbrada de desayunar mucho y es lo que pasa pero voy a comer porque esta tarde voy con mis amigas y necesito comer nutrirme luego ducharme peinarme acicalarme y ponerme como una persona mirarla no está muerta ay arreglada y todo apañado que es que no os he grabado porque luego he ido a contrarreloj me he dormido la siesta ha sido maravilloso el descanso pero luego he ido rapidito aparte ya se han quedado un poquito antes yo un poquito después más que nada porque así dejo la noa perfecta y apañada y ya no tengo ningún tipo de brisa así que vamos a ver no no ya está uy pero está como buenos días bueno estamos a domingo ayer salí hasta las bueno a las 5 llegaba a casa salimos hasta las 4 a propósito pero hoy es torneo ayer ganaron los dos partidos que tenía y no me lo podía perder así que me he puesto el despertador al principio me ha costado un poquito tengo que reconocerlo pero me apetece un montón ir a verlo así que voy a coger el coche y pongo Ruta a ver el partido de fútbol a ver qué tal quedan yo creo que pueden ganar y voy con el equipo ganador así que que bien que bien que bien que bien estoy cansada o sea esto es una maravilla tomarse la vida uy así de esta manera pero la realidad es que cuando llegue esta noche moriré pero bueno un fin de semana completito me lo pasé tan bien ayer me reí tanto con mis amigas necesitaba también esto para recargar pilas de toda esta semana que había llevado increíble increíble así que ahora rumbo al torneo han pasado otra vez así que esta tarde otra vez partido y a la final o sea maravilloso me está entreteniendo un montón y me está gustando casa hola 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 la noche y al final una cosa a la otra, no lo he cerrado, no lo he cerrado, un desastre ¿verdad? Bueno, pero al final, joder, pero al final sí que es cierto que estos dos últimos días estoy temada de trabajo en plan subvención, memorias, y estoy muy asqueada de que lo último que me apetece cuando termino de trabajar es coger el móvil o coger una pantalla, no me apetece absolutamente nada, pero bueno, ya está, despedimos vlog, sí, este es el de la maratón, es el de mi salida con mis amigas, o sea, bueno, ha sido un fin de semana así intenso, aunque entre semana, la semana pasada se os cortó un poco el lunes, ahí, ha sido intenso, sí, o sea, que estaba grabando vlog, tienes que darles un vlog de calidad, no sé, sí, pero no es cantidad, es calidad, así que, pero calidad no das, calidad doy, bueno, así que nada, nos vemos ya en el próximo vlog, o sea, mañana empiezo a grabar, que os mandamos muchísimos besos, muchísimas gracias por estar ahí, que os queremos un montón, dale, bueno, el like no nos queda falta, suscríbete, que en el gratis tardas una milésima y ayudas un montón, así que no me seas holgazana y dale ahí a suscribir, ahí lo he dado, y comentarios, que os leo, eso, yo no, pero ella sí, adiós.